Ganando el partido, arrancó muy bien Peñarol. El tema es que vos, cuando atacás y en el arco rival tenés un arquero que ataja, es una cosa. Y cuando a vos te atacan y tu arquero no ataja, es... Se enoja cuando le sacan a un entrenador porque es el punto más fácil y acá usted le está pegando al punto más fácil que tiene Peñarol de pegarle hoy, que es Thiago Cardoso. Usted dice que no es responsable, no es responsable. Es responsable de igual forma que lo es Bentancur y Arezzo que nos la mandaron guardar. De la misma forma. Entonces, si le vas a pegar a Thiago Cardoso, pegale a los quienes no hacen los goles también. Claro, es lo más fácil, es exactamente lo mismo. No, no es lo mismo. Es lo mismo. No, no es lo mismo y lo lamento por los arqueros y todos sabemos que es el puesto más ingrato que hay, pero no deja de ser... Si vos sos arquero y deciste ser arquero, jodete hermano. Jodete hermano. ¿Qué querés que te diga? Si a vos la pelota te pasa y te hacen un gol, sos responsable, ¿qué vas a hacer? Sos responsable, dedicate a otra cosa si no te gusta. Dedicate a otra cosa. Ahora, la realidad es que a Peñarol le patean una vez y le hacen un gol, le patean dos veces y le hacen dos goles. Y tampoco te estoy diciendo que son goles insacables, salvo el de Santana, que la pone el ángulo del resto de los goles que le han hecho a Peñarol en la Copa. Son todos posiblemente sacables. Son todos sacables. El gol que le hacen a Peñarol el otro día, el primero que abre el partido, que le cabecean a la chica. ¿Es responsable del arquero? El último gol de defensa y justicia, es de responsabilidad del arquero, la otra que le pega la cara. Contra América Mineiro, ¿quién es el responsable? ¿También, Tiago Cardoso? Bueno, yo... Porque ahí se comió cuatro Peñarol también. Pero acordate cómo son los primeros dos goles también, ¿eh? Acordate cómo son los primeros dos goles. Primero hay una pérdida en la marca, en el primer gol. Claro, pero no le pegás a Coelho y que pierde la primera marca. Y a Menchenko pegó la pelota en la segunda. Claro, pero no le pegás, le pegás solo a Tiago Cardoso. En las dos, en las dos, un arquero de equipo grande. En las dos, de los primeros dos goles, en esa que es el remate cruzado que es el segundo, y el primero, el cabezazo, en las dos tenía que haber hecho algo más. En las dos. Y después ya dos a cero en los siete minutos. Menchenko no tiene nada para hacer. Contra Misionarios acá, que le rogó Menchenko en la salida también. Eso no me acuerdo. Pero no le pega, le pega solamente a Tiago Cardoso porque es la figurita más fácil de pegarle hoy. No, no, le pego... Está yendo al lado más fácil. No, la realidad que para mí... Está claro que el golero... Cardoso no está para ser el arquero de Peñarol. Yo creo que a nivel local sí, está sobrado. A nivel internacional, evidentemente, vos necesitas... Yo creo que a nivel internacional necesitas un golero con otra jerarquía para competir. Estoy de acuerdo en eso. Ahora, responsabilizar solo a Tiago Cardoso por lo que fue la...